La lucha contra la arrolla del café y sus devastadores efectos en las economías de Centroamérica tiene un nuevo aliado. Las mutaciones inducidas por rayos gamma para mejorar la resistencia de la planta a esa enfermedad. Y todo sin afectar a su calidad. Aunque diversas tecnologías nucleares se aplican desde hace tiempo para mejorar y proteger todo tipo de cultivos, su uso en el café apenas está comenzando. Los pioneros son el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que acaban de reunir en Viena a expertos centroamericanos y de Perú para enseñarles cómo aplicar esta novedosa tecnología para combatir la arrolla. Noel Arrieta Espinosa, coordinador del Programa de Mejoramiento Genético del Instituto del Café de Costa Rica, es uno de ellos. El obtener una variedad resistente a la arrolla permitiría que los costos de producción sean relativamente bajos y manteniendo los estándares, eso sí, de calidad y de tradición que identifican a nuestro país. La tecnología conocida como fitotecnia por mutaciones consiste en irradiar semillas de café con rayos gamma e inducir mutaciones en su genoma para ampliar la variedad genética de la planta y hacerla más resistente al hongo. Unas mutaciones que suceden de forma espontánea en la naturaleza, pero que la tecnología nuclear acelera. En la mayoría de los países participantes en el seminario, como son Costa Rica, Guatemala o Perú, el café es hoy por hoy el principal producto agrícola de exportación. Por eso, una bajada de la producción a causa de la arrolla significa automáticamente una notable caída de los ingresos en divisas, por lo que encontrar una solución como esta resulta muy necesario.